Tocamos el tema de movilidad, el tema de malla vial y el tema de seguridad. En el tema de movilidad solicitamos que una vía como es la calle 31, que viene de la 40 hasta la carrera 30, sea en un solo sentido, porque en un sector está doble vía y se han venido ocasionando varios accidentes allí. También estamos pidiendo en movilidad la señalización vial y la instalación de unos reductores de velocidad en unos puntos estratégicos donde se han venido presentando accidentalidad. La Comuna 1 no goza de espacios de zona verde para que los jóvenes practiquen el deporte. Fuera de eso nos encontramos con el inconveniente de que el Colegio de Bidnasio del Pacífico lo cierran el fin de semana para ingresar a hacer ejercicio o cualquier actividad deportiva. Entonces, esa es la viabilidad del complejo deportivo que tenga la gente a donde acceder a hacer sus prácticas. Bueno, sí, yo lo que más le solicitaba al señor alcalde es la pavimentación de unas muelas que tenemos en el sector porque eso causa bastante problema, problemática con la vecindad porque en esos sitios que están sin pavimentar es donde cuando llueve se está viniendo el agua toda hacia el sector del parque y en la calle 42B. Es muy necesario, aparte de que la incomodidad de eso de estar sin pavimentar, pues también la comunidad me ha pedido mucho y entonces eso es lo que he venido a plantearle al señor alcalde. Yo le solicitaba al alcalde que la posibilidad de un proyecto para mejoramiento de vivienda y que tenga en cuenta esas viviendas, especialmente este sector del barrio Victoria. Lamentablemente, por falta de cultura de la misma comunidad del barrio Victoria y de otras personas que nos visitan en el barrio, se ha presentado un gran problema que dejan sus vehículos en la carrera 33, de lado a lado extremo de la vía poniendo en una situación muy difícil para el acceso de las ambulancias y de los diferentes, digámoslo así, instituciones de socorro cuando tengan que desplazarse para poder llegar a las clínicas.